Y expectativa en los agricultores de varios cantones del Guayas por la llegada del fenómeno del Niño. Emilio Zamora desde el cantón Alfredo Vaquerizo Moreno nos amplía esta información. Emilio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El fenómeno del Niño, si bien es cierto, preocupa a muchas personas, pero es importante analizarlo desde otro punto de vista. Por ejemplo, en varios cantones de la provincia del Guayas, los agricultores, por ejemplo, se están preparando para recibir las precipitaciones, las lluvias que traerá consigo la etapa invernal y también, como todos lo sabemos, el fenómeno del Niño. Vean ustedes, por ejemplo, las imágenes. Ahí estamos observando cómo varias zonas agrícolas ya han sido preparadas precisamente para el invierno. Todo esto se registra en los cantones Juján, Milagro y también en el de Palestina. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con los agricultores para que nos cuenten un poco cuáles son las expectativas y el interés por conocer finalmente cuándo llegarán las lluvias. Aquí, por lo mínimo, en el este es la nivelación del terreno para que el agua circule normalmente. Esperamos, claro, que sea moderado, no sea tan, como se dice, tan bravo, tan fuerte el invierno. Si es moderado, ¿cree usted que la cosecha sea positiva? Sí, si es moderado, sí. Bien, como dato adicional, quisiera contarles, televidentes, que a las 15 horas 30, para ser exactos, las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y del Ministerio Coordinador de Seguridad, se van a reunir en las instalaciones del INOCAR para analizar las condiciones del fenómeno El Niño. Esto será en el sur de Guayaquil. Por lo pronto, nos despedimos desde el cantón Juján, en la provincia del Guayas. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Emilio, por esta importante información. ¡Gracias!